Y ahora tú te atas con otro premio, la gente te atas con otro premio ¡Oh, listo! Mi gente es muaco, acá está mi día muerto desde hace pasarlo Y ahora tú te atas con otro premio La gente te atas con otro premio Y muchos dicen que me chiquen y tratan de engañar al mundo Y se lo dispara por segundo, pero no tiene sentido Porque si un contenido no es real, trata de hacer algo especial Pero tiene una milagre de peticiones Yo te aconsejo, pero no dan soluciones Todo búscame la fama para obtener posiciones Buscando regaciones del fanático Pero aún en este estilo, el fracaso es automático Y ahora tú te atas con otro premio Si quieres ser diferente, no te pido, no te das un puente Porque ya solo te creen un ciego, la gente te atas con otro premio Y ahora en eso con otro premio Es en el camino, yo te atas con otro Y ahora en contra, esa niña que no viese Te atas con otro premio Lucho por la discusión, bueno por mi conclusión Por el cuidado la misión, no respeta a posición Como cuando tu nación abra un paso No va a tomar tu caso, no puedo ver el tiempo Pero el mundo es un arraso, tu música no sabe La parte de los cronazos, mi música no sabe Miren, miren Mario, aquel que a mí la muestra Era tu másario, que ahora tú atacaste Lo que aprendió, la noche de la experiencia Como un cambio de razón Miren, miren Mario, aquel que a mí la muestra Y ahora nos tratamos lo que aprendió La voz de la esperanza como de este regreso Dice